¿Qué es la vivienda de los inundados? Es lo que se ha llevado a cabo y se ha puesto, creo que, como nunca antes, con todo el departamento, que son obras para todos los pueblos de Ayacucho. Entonces nosotros el lunes vamos a tener una reunión donde vamos a empezar a trabajar con los otros proyectos. Y bueno, después de esto ya tenemos la Plaza Vieja, la construcción de la nueva plaza, los clubes Santa María, el Watching Club, el Club La Florida. O sea, que esto es, esto vamos, ya acá a fin de año tenemos creo que cada un mes o 45 días vamos a estar inaugurando una obra. Así que muy feliz, muy contento. La gente realmente responde y bueno, creo que esto para nosotros y para nuestro gobernador, teniendo todo este apoyo y toda esta concurrencia de nuestro pueblo, creo que nos va a ayudar para seguir creciendo. Y bueno, y darle fuerza a nuestro gobernador para que nos siga ayudando. Intendente, ¿qué le dice el productor, sobre todo el productor chico, cuyo modo de vida depende de esta provincia? No, 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 claro. Esta es una obra que realmente va a beneficiar no solamente a nuestro pueblo, sino todo al corredor de Quine y Candelaria. Así que Quine, Las Reinas, San Miguel, Candelaria. Es una obra que, bueno, de aquí depende toda una zona que está bajo riego. Sin esta obra eso ya, bueno, o sea, la producción era cero. Así que hoy hemos reactivado toda la producción del corredor Quine y Candelaria. Y en la parte turística, bueno, está todo a la vista.